¡Hola de nuevo! Os traigo un nuevo vídeo al canal y como estáis viendo en el título, es un maquillaje inspirado, pero antes de empezar con el tutorial voy a hacer un pequeño inciso. Creo que es evidente que hay un pequeño cambio, he puesto un fondo blanco, a partir de ahora todos los tutoriales voy a hacerlos con un fondo blanco porque creo que se ven muchísimo mejor los colores, el tono de la base... Pero aquí llega mi pregunta, ponedme en la caja de comentarios si queréis que a partir de ahora todos los vídeos sean con un fondo así blanco, neutro, para mí es súper importante que os gusten los vídeos como se ven y vuestra opinión, así que en la cajita de comentarios ponedme. Y ahora sí, os traigo este tutorial que está inspirado en Sheila Durkall, es una cantante española que seguramente por Latinoamérica os sonará porque es la hija de Rocío Durkall, que allí fue súper famosa. Simplemente añadir que es un ahumado mucho más rasgado que lo que yo suelo hacerme porque yo no saco tanto hacia afuera la sombra, pero quería traeros algo diferente desde una portada de uno de sus discos y en cuanto vi el maquillaje me encantó y dije esto lo tengo que recrear en el canal, así que a quién lo traigo. Así que si te ha gustado el maquillaje espero que te quedes a ver el paso a paso. Y veréis que sencillo es este maquillaje, como siempre lo primero de todo una prueba separa sombras para que los colores queden más intensos y duren más tiempo. Luego con un corrector voy a igualar el tono del párpado porque yo lo tengo un poquito oscurito, pero podéis utilizar una sombra en crema también. Y ahora sí empezamos con la sombra, yo voy a utilizar una sombra color piel un pelín más oscurita que mi tono natural para crear una base, esto hará que las sombras que pongamos encima se difuminen más fácil. Y lo hago con un pincel de difuminar para que quede una capa muy finita y además así queda ya difuminado. Con una sombra color topo en acabado mate voy a empezar a aplicarlo por el párpado móvil y con el mismo pincel como estáis viendo lo voy a ir difuminando hacia arriba a pequeños toquecitos y también sacándolo hacia afuera por la parte más externa para que así vayamos rasgando el ojo. Y con el mismo pincel de antes doy unos pequeños toques para terminarlo de difuminar y siempre sacándolo hacia afuera. Y con una sombra de un tono clarito en acabado mate ilumino el arco de la ceja. Y con una sombra marrón chocolate bastante oscura voy a oscurecer la parte más externa del ojo con un pincel de difuminar porque quiero que quede muy muy sutil. Y como a ella le ve un toque luminoso en el párpado móvil voy a utilizar esta sombra de Deli Blue que ya no la podéis conseguir pero es muy parecida a la Satin Tau de MAC para darle ese toquecito en el párpado móvil. Y ya pasaríamos a delinear los ojos. Primero voy a utilizar un lápiz porque le noto que lleva como un delineado un poco difuminado aunque a la vez marcado. Así que primero voy a utilizar un lápiz que para mí es mucho más fácil de difuminar que un headliner y tengo más control. Lo voy a difuminar con la misma sombra marrón chocolate de antes para así pues quede como más degradado y más bonito. Y ya luego con mi headliner y un pincel biselado o el pincel que os más guste para delinear pues hacéis el delineado con un pelín de rabillo. No tiene mucho rabillo pero lo justo para levantarle el ojo. Y ya con el pincel sin nada nada de producto que ya más o menos haya secado un poco el delineador vamos a dar unos pequeños toques para que quede un pelín difuminado. Y ahora paso al párpado inferior así que toca primero neutralizar la ojera así también tendremos una base para que no maquillemos sobre la ojera directamente. Con la sombra color topo en mate que utilizamos al principio voy a maquillar el párpado inferior con un pincel de difuminar para que quede muy muy ahumado y sacándolo bien por la zona externa porque ella saca muchísimo el maquillaje hacia afuera. Con la sombra marrón chocolate y un pincel que sea pequeñito voy a maquillar la línea de pestañas pero posteriormente voy a difuminarlo para que se integre bien con el topo de antes. Maquillo la línea de agua llegando muy muy bien a la zona del lagrimal. Y con una sombra negra y el mismo pincel pequeñito de antes sobre todo desde la mitad hacia afuera voy a integrar la línea de agua con todo lo que maquillamos antes. Y vuelvo a difuminarlo todo para mantener ese efecto ahumado recordad siempre sacando el color hacia afuera. Voy a utilizarme el Illuminizer para iluminar el lagrimal y después lo utilizaré también para iluminar el resto del rostro. Aplico máscara de pestañas y un consejo que os puedo dar si queréis es aplicar unas pestañas postizas de medio hacia afuera. Y así quedaría listo el maquillaje de ojo. Y ya paso al rostro como siempre primero un primer que perfeccione la piel. Yo estoy utilizando Professional de Benefit y en este caso como estáis viendo lo estoy haciendo con Beauty Blender porque tengo la piel un pelín deshidratada y sensible. Se me levantan pielecillas con nada. De base de maquillaje he utilizado esta de Lisa de Darden que quien no la conozca es una base que te la hacen específicamente a tu tono de piel. Y tú eliges los acabados que quieres que tenga como es la cobertura o si la quieres jugosa, natural o mate. Si queréis un poquito de más info os voy a dejar un vídeo en la caja de información donde os la enseño y explico cómo va. De corrector iluminador, entre comillas, estoy utilizando el de Maybelline que es el que estáis viendo en mis últimos vídeos. Y lo aplico sobre todo pues eso, en las zonas que quiero resaltar o que queden más iluminadas. Y con unos polvos voy a sellar bien la ojera para que no salgan pliegues y también el resto del rostro para que el maquillaje pues se mantenga más tiempo en el sitio. Antes de que se me olvide voy a iluminar el arco de las cejas también con el iluminador que utilicé en el lagrimal. Y con un pincel de difuminar doy pequeños toques para integrarlo. Voy a pasar a hacerme el contorno y voy a utilizar en este caso este de Inglot. Y voy a contornarme bastante la nariz porque ella también lo ha hecho y me ha dado por ahí. Y ya luego pues el resto del rostro como hago siempre por mi tipo de óvalo. Sobre todo la zona de la frente, los pómulos y la zona de la barbilla por el centro para recortar un poco. Y con un bronzador después haré exactamente lo mismo pero de una forma menos precisa sino más suelta para dar un poquito de calidez. Paso al colorete y ella usa unos rositas. No asustarse con este tono porque puesto queda precioso y lo pongo sobre todo en el centro de las manzanitas. En este maquillaje ella usa bastante iluminador supongo que para dar ese efecto como de piel mojada. Así que voy a utilizar primero un iluminador en crema de base. Y luego volveré a utilizar el mismo iluminador que me he puesto en el arco de las cejas y en el lagrimal por la zona alta del pómulo. Y también en la puntita de la nariz y un poquito en el tabique. Y en los labios ella casi siempre recurre a unos labios bastante nudes porque tiene los labios finitos y en este caso pues utilizo unos rositas bastante claritos. He utilizado un perfilador rosa que es bastante natural, no es tan tan clarito como el que ella lleva. Y el labial pues lo mismo, no tengo tonos tan claros pero se parece bastante a lo que ella lleva. Y luego pues sí, le he puesto un gloss que queda bastante más claro para conseguir ese efecto de labio más clarito y jugoso. Y así quedaría ya el maquillaje terminado. Y hasta aquí todo el vídeo, espero que os haya gustado. Si así podéis darle dedito arriba, recordad ponerme en comentarios lo que opináis de lo del fondo. Si lo queréis ya a partir de ahora en todos los vídeos o solo en los tutoriales. Podéis suscribiros al canal para ver próximos vídeos aquí abajito en el botón que pone suscribirse. Y también podéis seguirme por mis redes sociales si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en los próximos vídeos. Un beso enorme y cuidaros mucho. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!